Bienvenidos a la conferencia de experiencia, José Jesús Ramírez, y llamo por favor con Julio Ibañez de TUDN. ¿Cómo estás Chucho? Y mando un fuerte abrazo a Julio Ibañez de TUDN. Hola, doctor, buenas tardes. Para preguntarte cómo fue que se llega a esta decisión de que Miguel González Michel presenta la renuncia, y la otra, si me permites, ¿ya tienes algún candidato, algún perfil para llegar al banquillo de los Pumas para el siguiente torneo? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mira, bueno, pues el día de ayer Michel presentó su renuncia, algo que realmente nos sorprendió a todos. Hoy fue aceptada esta renuncia, él vino a despedirse del plantel, obviamente los motivos fueron familiares, lo que él nos comenta, y creo que más allá de lo deportivo, Pumas siempre prioriza la parte humana, y bueno, pues ojalá que Michel tenga éxito, que el tema familiar por el cual presenta su renuncia, bueno, pues él pueda resolverlo. Y en el tema de quién viene, bueno, pues estamos en ese análisis. En estos momentos vamos a dejar al mando Andrés Lilini, que venía fungiendo como director de Fuerzas Básicas, una persona a la cual ya tiene varios años en el club, conoce el proyecto, el proyecto continúa, la persona que esté, obviamente estará interinamente en la medida que nosotros estemos en esa elección del técnico que será para el resto de la temporada. Hola, ¿qué tal, Chucho? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Esta renuncia de Michel, ¿golpea al club universidad? Porque hay que decirlo, en estos momentos, además del COVID, de todo eso, pues pasan por una situación financiera, todavía no llegan a un acuerdo con los jugadores, o por lo menos hasta la última ocasión que hablamos con dinero, y bueno, es un duro golpe, ¿no? Sí, obviamente, estás a punto de empezar un torneo, y bueno, pues realmente, como lo comenté hace un momento, nos sorprendió a todos, pero bueno, sucede, estamos expuestos a que pueda pasar alguna cosa como esta, ¿no? Entonces nosotros, como les comentaba hace un momento, continuamos el proyecto, el proyecto no cambia, simplemente cambiarán las personas. Hoy tenemos que hacer un interinato para darnos un tiempo prudente para poder elegir al técnico ideal, que continuó con el proyecto, y en el tema salarial que comentas, afortunadamente hay un acuerdo, es que a los jugadores están contentos con el acuerdo, no hubo ninguna reducción salarial, simplemente fue un diferimiento, entonces, del aspecto económico estamos bien, el ingeniero Polo Silva y todo el equipo administrativo ha hecho una gran labor para mantener esta decisión. Buenas tardes, Chucho, Brian Sales del proyecto y análisis Puma. Preguntarte, digo, es obvio, pero saber si la gente de casa puede llegar a ser opción, dígase Cristian Ramírez tal vez, Alpizar, Israel López, si tienes en mente estos nombres y les podrías dar una oportunidad, pese a que no tienen experiencia en primera división, por así decirlo, como directores técnicos. Mira, obviamente siempre veremos como primer plano a la gente de casa, pero tenemos que ser congruentes con la situación, también como cuando debutas a un chavo no lo puedes tirar al ruedo, así como así, yo creo que tenemos poco tiempo para poder tomar esa determinación, pero sí, obviamente siempre hay esa mentalidad de ver quién de la gente de casa puede estar, pero bueno, pues es una decisión que vamos a tomar en estos días. Profesor, muy buenas tardes, saludándole con muchísimo gusto. ¿Es tan presionado se siente usted con el momento que vive Puma? ¿En algún momento ha llegado a pensar que la situación puede llegar a ser insostenible? No, no creo, simplemente son circunstancias que pasan y que hay que resolver, yo creo que aquí mantener la calma, la madurez, un buen análisis, se puede sacar adelante, pero no, estamos tranquilos dentro de toda esta situación que es complicada, porque es complicada, porque faltando pocos días para el inicio, sí te meten un problema, pero bueno, pues repito, la parte humana, la cual nos aduce Michel, pues creo que se prioriza en este caso, y bueno, pues nosotros ya resolveremos el tema de la mejor manera. Hola Jesús, buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Independientemente de los problemas personales que les manifestó Michel, y por lo pronto que está ahí el torneo, porque es una realidad, hoy Pumas tiene que trabajar a marchas forzadas, ustedes intentaron negociar, intentaron retener al técnico, y una segunda pregunta, ¿hoy en el plantel no existe quizás ese temor por lo que ha pasado con otros equipos, hablando de los contagios que hay por COVID? Mira, no sé a qué problemas comentas con Michel, la verdad que hasta ahorita tengo conocimiento de eso, no lo sé a qué te refieres, simplemente creo que el tema que él nos viene a comentar, un tema familiar, obviamente lo platicamos, pero repito, creo que más allá de la parte deportiva, no se le puede obligar a nadie, yo creo que es una decisión tomada entre ambos, y bueno, pues espero que le vaya bien y que tenga mucho éxito, y nosotros tendremos que continuar, sabemos que estamos a la vuelta de la esquina, pero bueno, pues hoy tenemos una solución inmediata, un interinato, y ya buscaremos la persona idónea, ¿no? Buenas tardes Jesús, te saluda Sebastián García, del periódico El Universal. Con la salida de Michel, ¿cuál es el principal objetivo de Pumas de cara al Guardianes 2020? No, no cambia, o sea, realmente es la misma idea, obviamente hacer un buen torneo como lo hicimos en la temporada que se canceló, de las 10 fechas que se jugaron, todo el tiempo estuvimos en zona de calificación, la idea es lo mismo, sabemos que partieron algunos jugadores y llegaron algunos otros, la idea era mantener el plantel en la medida que se pudiera, y bueno, pues los objetivos no cambian, quizás con otro plantel, pero bueno, pues siempre con la idea de pensar de que el equipo esté en zona de calificación para poder aspirar al campeonato. ¿Qué tal Chucho? Buenas tardes, te saluda Fernando Villarreal. Buenas tardes. Dos preguntas, si me lo permites. La primera, ¿qué pasa con aquellos jugadores que tal vez no entraban en planes de Michel, como en el caso de Juan Manuel Iturbe? ¿Se quedan en el equipo o aún así buscarán darle salida? Y también sobre ese tenor, ¿qué tan cierto es lo de Edwin Hernández? Y segunda, ¿qué te pudieron externar ya los jugadores sobre la salida de Michel? Me imagino que obviamente tampoco se lo esperaban. ¿Cómo lo tomó el grupo? Y bueno, me imagino que ya hoy entrenó Andrés Lilini con el equipo, ¿no? Sí, perdón, no te escuché al principio. ¿Qué me decías al principio? ¿Qué va a pasar con los jugadores como Juan Manuel Iturbe, que tal vez no están en planes del equipo? No, no, en el caso tenemos el plantel completo y Iturbe es parte de este plantel, entonces será considerado como cualquier otro jugador sin ningún problema. Edwin Hernández no sé quién sea, realmente no tengo conocimiento de ese jugador. Y como te digo, finalmente creo que nosotros ya tenemos que estar enfocados en esto. Hablamos hoy en la mañana que Michel se despidió del plantel, pues no es fácil, ¿no? Porque bueno, pues es una sorpresa para todos. Pero creo que el profesionalismo de los jugadores saldrá a flote al ponerse ahora a la disposición de Andrés Lilini e Israel López para poder encarar este inicio de torneo igual, o sea, como lo teníamos pensado. Hola, buen día. ¿Cómo ha estado Pumas mucho en el ojo del huracán últimamente? Porque no sé si ha sido real o no, pero el hecho de la situación financiera, los refuerzos que quizá no han llegado bomba, el hecho también de que salieron gente de mucha experiencia, y ahora más que nunca, pues, tener a Michel fuera apenas iba a iniciar el torneo. ¿Cómo los dejan a ustedes en plantel, no? Poniendo en el torneo lo que tienen afuera. Yo creo que esas situaciones que me comentas las viven todos los equipos, ¿no? El tema financiero, pues, no es de Pumas, es mundial. Todos los equipos han hecho, pues, en el tema salarial, su toma de decisiones, ¿no? Entonces, realmente pareciera que nada más es en Pumas, ¿no? Es en todos los equipos, en México, a nivel mundial. Entonces, en todos los equipos se han tomado decisiones, y creo que la de Pumas ha sido sumamente beneficiosa para los muchachos. En base a los refuerzos sabíamos perfectamente, precisamente por toda esta etapa tan difícil de crisis, de que no hubo público, de que no va a haber público, de muchas cosas, evidentemente te limita, y sí, a nosotros sí nos limita en el accionar de los refuerzos. Se hizo un gran esfuerzo en el caso de Talavera, y no descarto que en estos días pueda llegar un jugador más. Entonces, sabemos que estamos a la vuelta de la esquina, pero precisamente por el tema económico hoy, las negociaciones son bien diferentes que antes, ¿no? Entonces, para nosotros igual se nos complica más, pero bueno, trataremos de buscar a alguien más todavía, si es posible. ¿Qué tal, Chucho? Buenos días. Hola, Ale, ¿cómo estás? En el sentido de si buscarán fuera de la cantera, tomando en cuenta esto que dices, que la experiencia es importante para sacar el proyecto adelante, si ya es hora de ir a buscar, sobre todo porque hay técnicos de bastante experiencia allá afuera en espera, y la segunda es, ¿qué posibilidad cabría de que tú incluso pudieras tomar el timón de Pumas? Bueno, sí, como bien comentas, yo creo que hoy tenemos que buscar ese perfil idóneo, ¿no? De alguien que venga, que tenga conocimiento del fútbol mexicano, que eso es importante. Obviamente se reduce muchísimo el margen, ¿no? De los técnicos con el perfil para Pumas, pero bueno, seguramente encontraremos al técnico ideal. Y en mi caso, pues no, la verdad que no, yo prefiero quedarme donde estoy. Yo vine a este puesto como presidente deportivo y aquí me voy a quedar. ¿Puedes quitar tu silencio? Perdón, listo. Chucho, ¿qué tal? Gael González de Marca Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo queda la relación entre Pumas y Michel? Y Michel, ¿qué le dejó a Pumas en este año que estuvieron juntos? Bueno, yo creo que fue una renovación de un plantel con un proyecto, no de Michel, sino con un proyecto de la institución a la cual se sumó Michel. Y por eso hace un momento comentaba que el proyecto continúa. Hoy lo que cambian son las personas, pero la institución se mantiene en la misma línea, como lo hemos pretendido desde el primer día. Creo que en este proceso se hicieron cosas importantes. El primer torneo estuvimos muy cerca de calificar. Creo que nosotros dejamos de ir esa calificación. Y en el torneo que se cancela estábamos ahí adentro, ¿no? Estas diez fechas estábamos dentro de zona de calificación y creo que si hubiera concluido el torneo, seguramente estuviéramos ahí. Hubiéramos peleado por ser campeones, pero desafortunadamente se canceló. Y ahora, bueno, empezar con nuevos ánimos, con nuevas ilusiones para poder seguir desarrollando este proyecto y darle a la afición del equipo que se merece, ¿verdad? Carlos, ¿cómo estás? Chucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias. Muy bien, gracias. Dos preguntas, si me lo permites. La primera, ya hablabas de un perfil para técnico de Pumas, que sabemos que es un perfil específico, por decirlo de algún modo. Ahora hablabas de que tiene que ser alguien que conozca el fútbol mexicano, pero también, ¿qué tanto reduce este margen la cuestión económica de contratar un técnico que tenga todos estos aspectos? Y la segunda, si me lo permites, ¿cómo hacer para que todas estas circunstancias que están en el entorno no le afecten anímicamente al equipo? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Como bien comentas, influye todo, ¿no? El aspecto de dirección técnica, económica. Y sí, sí se va reduciendo el número de posibilidades, pero pues hoy es el trabajo que tenemos que sacar adelante, elegir al mejor en base a lo que podemos ofrecer. Y bueno, pues, repito, más que lo económico, más que otras cosas, que se sume al proyecto que nosotros tenemos. Porque el plantel que tenemos es el con el que vamos a iniciar. La filosofía del equipo no va a cambiar porque venga un técnico. Al contrario, repito, se tiene que sumar a la filosofía del equipo. Y sí, se reduce, pero bueno, estoy seguro que lo vamos a lograr. Y bueno, pues, esperar que en muy poco tiempo podamos tomar esta decisión, porque, bueno, urge. ¿Qué tal, Chucho? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chucho, bueno, se antoja un poco precipitado la salida de Mitchell. No sé si en el interior, a ustedes como dirigentes, les causó alguna molestia, o les digo, ¿por qué lo hace, digamos, hasta ahora? Y cuando estamos prácticamente a un día de inicio, ¿alguna molestia de Mitchell en cuestión salarial o de otro índole? Porque, bueno, quizá pudo haber avisado un poco antes. Pues, mira, como ustedes habrán visto en el video que él deja a la afición y todo esto, pues, simplemente toca temas familiares, ¿no? O sea, y nosotros en ese aspecto, como les repito, la verdad, el club prioriza a la parte humana. Entonces, pues, simplemente sabíamos que estábamos en un problema, faltando nada, pero, bueno, pues, creo que esa parte no la puedes dejar de lado, ¿no? O sea, así es de que se tomaron, él tomó esta decisión, y, bueno, pues, ahora nosotros tenemos que encontrar la fórmula para salir adelante. ¿Qué tal, Chucho? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, hoy que Mitchell se despidió del plantel, ¿cómo notaste el estado anímico de los jugadores al enterarse de esta repentina noticia de que, pues, se iban a quedar sin entrenador? Bueno, pues, la misma que nos sucedió a nosotros el día de ayer. Obviamente, de sorpresa, porque, como les repito, nos sorprendió a todos. Él vino hoy por la mañana a despedirse del plantel, a desearles éxito. Y, bueno, pues, son de las circunstancias que estamos viviendo y simplemente, pues, tomar cáncer en el asunto. Yo hablé con el plantel hace un momento antes de iniciar el entrenamiento. Y, bueno, pues, yo vi un plantel comprometido, un plantel que ya quiere iniciar el torneo. Entonces, obviamente, se les pide todo el apoyo para las personas que van a estar al frente en este momento. Y esperarlo mejor, ¿no? Como decía, ¿no? Que el equipo empiece una victoria y empezar ese camino que la temporada pasada, desafortunadamente, no se culminó. Jesús, buenas, buenas tardes. Marcos Olvera de Ayer Esporza. Dos preguntas. La primera, sabemos que Andrés, bueno, comentas que Andrés Lini va a estar como técnico interino. A final de cuentas, el fútbol mexicano es un fútbol muy rápido, de resultados inmediatos. ¿Cuánto tiempo planean tenerlo? Porque incluso ahora que hay dos equipos que califican a la liguilla, sería importante que Pumas pudiera empezar a generar resultados de manera inmediata. Y se habla mucho sobre, bueno, en estas horas se ha hablado mucho sobre la llegada de Ricardo Antonio Lavolpe al equipo. ¿Qué posibilidades hay, más allá de lo económico, de que Lavolpe esté incluso dentro de la baraja de nombres que tienen ustedes ahorita? No, bueno, mira, realmente, lo que les comentaba, tuvimos que tomar decisiones inmediatas, y la más inmediata siempre es ver hacia adentro. Andrés ya tuvo experiencia en Rusia, en Argentina, o sea, tiene con nosotros ya varios años, entonces conoce el plantel, conoce el proyecto, entonces por eso tomó la determinación de que él fuera el que estuviera al frente, precisamente por la premura de la situación. Y en el caso de Ricardo, pues sí, como él ya tenemos miles de propuestas, pero no, obviamente Ricardo Lavolpe es un gran técnico, pero no está dentro de nuestro panorama. Agradecemos la presencia a todos y que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.